¿Cuáles han sido cuatro días de trabajo intenso, muy interactivo? Toda la gente, todas las participantes han actuado con gran profesionalidad, con gran interés y sobre todo han integrado sus propias experiencias, explicando la situación especial en cada uno de los países en el continente y así hemos podido discutir a un nivel bastante alto sobre todos los asuntos de la comunicación de estrategia, de los relaciones con los medios y también de las redes sociales que hoy día tienen una comunicación digital que tiene una suma importancia en toda la comunicación. Y es un avance que no puede hacer la Conmebol sola, no lo puede hacer FIFA sola, lo tienen que hacer también las asociaciones. Entonces tener la posibilidad de encontrarnos todos aquí, compartir experiencias, aprender de los dos lados, sirve que después vayamos a casa o volvamos a casa con ideas nuevas para implementar, con nuevas ideas para superar obstáculos que nos aparecen todos los días a la hora de comunicar. Es una iniciativa excelente y uno ve que la misma Conmebol también está trabajando en los distintos ámbitos de la comunicación de una manera bastante especial, tanto por ejemplo en el uso de nuevas plataformas, tratando de implementar al máximo las nuevas tecnologías, como también identificando obviamente los distintos temas que van marcando la pauta noticiosa acá en Sudamérica, pero también a nivel mundial, porque obviamente lo que hace la Conmebol tiene un impacto no solamente a nivel regional acá en Sudamérica, sino que también a nivel mundial. Conmebol. Creen grande.